Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les voy a enseñar a cómo saber si alguien te ha bloqueado en Instagram. Vamos por ello. Abrimos Instagram y una vez que estemos aquí, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy fácil, vamos a aplastar la parte de la lupita y vamos aquí a buscar a la persona o usuario a la cual ustedes piensan que les ha bloqueado. En este caso vamos a buscar a una cuenta de un amigo que la cual se llama Pablitos Business. Pero, pues, como pueden ver, puedo ver la cuenta y literal me sale usuario no encontrado, lo que significa que esa persona existe, pero, pues, me ha bloqueado, literalmente. No puedo ver las fotos, los mensajes, nada, porque nos sale incluso usuario no encontrado. Y, pues, así directamente podemos saber que esa persona nos ha bloqueado. Hay otra situación también. Puede que ustedes se creen otra cuenta en la cual ustedes sepan el nombre de usuario de la persona que quieran, la buscan y, pues, se van a dar cuenta directamente. Otra manera también es dirigirse hacia el Safari y aquí abrir Instagram y, pues, buscar a esa persona que ustedes quieren. En este caso, igualmente, vamos a buscar a Pablito. Y, pues, como pueden ver, no me ha salido su nombre de perfil, como es en este caso de acá, pero aquí literal me muestra que el usuario no se ha encontrado, lo que significa que sí me bloqueó. Y, pues, esa y las otras razones que les expliqué es la manera de ver que nos han bloqueado en Instagram. Eso ha sido todo. Si tienen alguna duda o comentario, déjenlo aquí en la descripción de este video. No se olviden de compartir con todos sus amigos y me despido con ustedes. Hasta pronto.